Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en otro vídeo más de Granblue Fantasy En esta ocasión os traigo a Ultimate Friday Esta es nuestra querida amiga Friday Que, bueno, ha venido con personaje SSR Y os la estoy mostrando directamente aquí porque es uno de los personajes que me ha tocado Hice una tirada esta noche con la ruleta que me guardé del reset de ayer Y pues tuve la suerte, mala suerte de que fuera ella la que me tocara Y no las otras cosas nuevas que han venido con este banner Pero bueno, vamos a analizarla Y hay ciertas cosillas que sí que le podemos sacar partido a este personaje Primero de todo es un personaje de tipo Fantasy Fantasy es esta serie de personajes que, bueno, no suelen ser para nada importantes Por razones obvias Porque normalmente suelen ser un meme de algún evento que es un sueño, por ejemplo Aún así hay una vida que es la vida de viento que creo que también es Fantasy Que es de un sueño También está otra que es de Dira Donde tú vas con Caterpillar Esos son de la serie Fantasy Y en este caso, bueno, tenemos otro personaje de esa serie Que, bueno, tiene ciertas cosillas, ya os digo Primero de todo vamos a ver que es un personaje que tiene dos armas Tiene melee y lanza, por lo tanto le podemos sacar partido si utilizamos ciertas armas Y el mayor problema que tiene ella es que depende estrictamente de que la juegues los viernes Porque se llama viernes ella Todo el evento que va relacionado con ella está alrededor de que sea un viernes Cuando estés haciendo las cosillas Y en este caso pues se ve reflejado en sus habilidades Y no forma bastante bestia Primero de donde vemos aquí que tiene efectos adicionales las habilidades Dependiendo si es viernes Viernes japonés No el viernes en cualquier parte del mundo Tiene que ser el periodo de Desde que es el reset el jueves por la noche Para los que estamos en España Hasta el reset el viernes por la noche Para que os hayáis una idea Y bueno, tiene aquí De Dain suplementar en los Oggies Y se activa en el Mineral Work Cuando se usa un Special Attack por parte del boss Así que Si que tiene cierta utilidad Por ejemplo en el EX Plus Si os toca pues le podéis sacar partido básicamente por esto Porque daño es momentario en los Oggies Y que se activa esta habilidad Cuando el boss hace un Oggie Entonces siempre podréis hacerlo en el EX Plus Si no podéis matar al bicho solamente con vuestro turno Y queréis aprovechar el daño que hace ese rival Entonces tiene algo de sentido en el sentido De que puedes ir a Oggies con Ruling Booster Y llevarla a ella para que complemente el daño Pero sigue siendo un pelín meme Y a ver Si estamos jugando un viernes Si que se le puede sacar bastante partido Vemos aquí que tiene daño masivo de viento Eso es lo más básico para un SSR Hace hit en la defensa Así que tendría en ese sentido como Liria A la hora de hacer en el Oggie que también mete un debufo Pero para eso llevaría esa Liria Y Si es un viernes pues hacen más cositas Y eso es lo importante Que sea viernes Después tenemos aquí la primera de las habilidades Que son 7 hits de viento Y hace hit a la defensa de forma estaqueable Hace un daño extra Si es el viernes Que es que los números se duplican Y remove dos bufos Podéis ver que la diferencia es drástica O sea De 7 hits que mete un pequeño debufo A duplicar todo Y mete dispel Es una burrada eso En comparativa El problema es de que 6 de cada 7 días No sirve este prestaje Después tenemos aquí La segunda de las habilidades Que bueno Boostea el ataque defensa El Oggie Y las cosas especiales Un 30% A El Caster Pero si es viernes A todo el mundo Y si es viernes Pues se nota mucho Porque son 4 bufos Que no se pueden quitar Y son 4 bufos Bastante decentes Claro Estamos cerrados en lo mismo Para ella misma Está muy bien Pero para todo lo demás Es 1 de 7 días Y bueno Aquí estamos otra vez Con lo mismo Se carga Se carga completamente La vida a sí misma Esto sería como La tercera habilidad De Mugen Que se cura a sí mismo Una burrada Y Se quita todos los debufos Que eso también permite Hacer muchas cosas El tema es de que Te quitan los debufos Después de curarte Entonces No sé que se aplica Si se aplica bien Esto Contra ciertos voces Pero Obviamente Si fuera un viernes Esto se aplicaría A todo el mundo Estaréis metiendo Quitar Todos los debufos No solo uno Que con claridad Te quitas un debufo Con esto te quitarías Todos los debufos Y encima te curas Entero la vida Que esto sería Una curación mejor Que la que tienes Con Con la mono Con la zodiacal del mono O sea Ya veis que Es muy drástico La potencia que tiene Esta señorita Si es viernes Si no Pues no sirve para mucho La verdad Para que vamos a engañarnos Es un personaje Flojo En En muchas cosas Se queda muy flojo En todo Si no es esa fecha Concreta del mes Y bueno La he subido aquí Al nivel máximo Vas con un mecha El mecha que ves ahí Debajo de mi cámara Es lo que ves en la pantalla No es que la veas a ella Tú lo que ves Es Esto Ahí está ella En pequeñito Te engaña un poquito La imagen de Si, si Mírame Tú vas a ver Un bicharraco así Que prácticamente No ves la pantalla Voy a entrar aquí En una quest De estas especiales Para que lo podáis ver Que estéticamente Incluso No es No es muy bonito Que digamos Mira Aquí hay una cagulla buena Y aquí estamos Pues Vamos a Hacer Máxima experiencia ¿Veis? Tapa toda la pantalla No es que no solo vea Reinhard Sino que no vea A mi personaje Esto es una burrada Obviamente esto es para Menear Y poco más Y bueno Aquí veríamos Que sus habilidades No son Una gran cosa Estos son Muchos hits Pero muy pequeñitos Vale que estoy En una composición En la que no tengo Armas de ningún tipo Y tal Pero Que Es meme Es meme Ahora mismo Lo estoy grabando Esto Aún encima Un sábado Por lo tanto No se aplica Nada de todo lo demás Y se La han puesto En la noche Del viernes al sábado Por lo tanto Es totalmente imposible Que la pudiéramos ver Hasta dentro de 5 días No la podremos ver En su En su mejor momento Y ahí se podría llegar a analizar Pero Los números ya dicen De que Si es esa fecha En concreto Si que se podría llegar a ver Algo De su potencial Pero Tampoco es como para echar cohetes Para decirlo así claramente Entonces Mi análisis sobre este personaje Es de que Está curioso Está gracioso Pero No es Ni por asomo Algo que digas Oh Me va a salvar algo No No lo va a hacer Es un personaje meme Puramente Si esta es un viernes Y quieres hacer algo Con ella Ella es un buen personaje Los viernes Todos los demás días de la semana Es una cacarrota Y el arma Bueno Otro más El arma está bien Exclusivamente los viernes Y ni tanto Y ni aún así Porque habría que llevarla Al nivel máximo Había que meterle estrellas Había que meterle Aquí Skill points No merece la pena En absoluto Así que Yo la dejaría ahí Correr un estúpido velo Y esperar a que nos toquen Mejores personajes que ella El problema de que ella esté ahí Es de que a lo mejor veáis Una Un cristal de estos De colorines Y diréis Oh dios mío Me va a tocar La coneja Me va a tocar Mikael No Te toca a ella Y es un poco Un poquito Mej Y bueno Ya que estamos aquí Vamos a hacer una tiradita De De 10 Mismo A ver que toca Voy Seguramente Prácticamente Voy a hacer spark Creo yo En este banner Mira Estaba oculto A ver que me toca Si toca a Mikael Está ahí el cristal Puede ser Yatima Porque la summon No tienen por qué ser En el último cristal Si es nuevo Y no Me ha tocado otra vez Reinhard Dos veces Reinhard Tengo Pues muy bien Dos veces Dos veces consecutivas Me ha tocado esta arma Si algún día Juego primal Que no tengo ni la summon Pues A lo mejor Le saco partido Por ahora mismo no Y nada Por aquí Os dejo con este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Que espero que sea pronto Hasta luego Hasta otra Y a ver si no hacen más cambios Y nos nerfean Otra summon ahí random Porque se han dado cuenta De que hay algo Que no tenían contemplado En su propio juego Hasta luego